¿Qué te parece si te invito a viajar? ¿Qué te parece si vamos al infinito o al más allá? ¿Qué te parece si te invito una vez más? A donde quiera que vayas prometo seguirte, iré detrás Toma mi mano y no la sueltes, que yo voy a protegerte Amor sincero hasta la muerte, nunca lo dudes voy a quererte Toma mi mano y no la sueltes, que yo voy a protegerte Amor sincero hasta la muerte, nunca lo dudes voy a quererte ¿Qué te parece si te invito de nuevo para intentar algo bello? Juntos formemos el cielo, sabes te amo demasiado Neta tú eres mi anhelo, eres todo lo que quiero en este mundo entero Eres tú mi niña hermosa que siempre quiero tener Eres tú mi bello ángel que me va a proteger Y si pasamos malos ratos prometo cuidarte bien Niña quédate conmigo, yo siempre te seré fiel Reconozco tu persona, sé que acepta tus errores Sé que tal vez te fallaron conmigo, no habrá rencores Tal vez te ganaste el bingo por todos esos valores Ya no te preocupes niña, te acabaron los dolores ¿Qué te parece si te invito una vez más? A donde quiera que vayas, no meto seguir, te iré detrás Toma mi mano y no la sueltes, que yo voy a protegerte Amor sincero hasta la muerte, nunca lo dudes voy a quererte Toma mi mano y no la sueltes, que yo voy a protegerte Amor sincero hasta la muerte, nunca lo dudes voy a quererte Y eso sí es amor, tú te la sabes Aunque pase lo que pase, siempre te voy a amar Eso tenlo por seguro ¿Qué te parece si te invito a viajar? ¿Qué te parece si vamos al infinito o al más allá? ¿Qué te parece si vamos al infinito o al más? A donde quiera que vayas, no meto seguir, te iré detrás ¿Qué te parece si vamos al finito o al menos? ¡Gracias! 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 Gracias.